Esta noticia está que arde. Geraldine Bazant tiene no uno, sino dos galanes. ¿Podría ser? ¿Qué está pasando? Entérate de esto y más. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es el muro de la fama. El muro de la fama. Por favor, antes de comenzar la noticia, dale like a suscribirte para que nos apoyes mucho a crecer y seguir trayendo las mejores noticias de la farándula para ti. Mi nombre es Claude Bigman y bienvenidos al canal. La noticia de hoy es que Geraldine Bazant no se sabe si tiene uno o dos galanes o está estrenando un romance con un actorazo guapísimo, por cierto. ¿Qué pasa? Hace poco Geraldine Bazant comenzó a compartir unas fotos, que aquí las tenemos, en donde pues se ve que está ella con sus hijas y está en Tulum y bueno, se le ve celebrando la vida, ¿no? Dice sentirse en casa para nosotros es pasar tiempo en familia, ¿no? Y después resulta que José Ron también sube una foto en Tulum. Ahí está. Él emocionado como en un nido, una pajarera, no sé qué es eso. Y pone playa terapia chulada de lugar y dices, ok, bueno, están en el mismo lugar, Tulum, muy casualmente, pero tal vez no van juntos. Pero, chisme no like, saca esta foto que les voy a enseñar ahorita. Esta foto en donde pues no están necesariamente juntitos. Se ve que está él acá en el teléfono sentado y Geraldine Bazant está al fondo, igual en su teléfono, o sea, no están. Así que, qué caramelados ni nada de eso, cada uno en su rollo. Pero, pues bueno, ya estaban por lo menos en el mismo hotel o en la misma playa y ahí es donde dices, ¿qué onda? ¿No? ¿Será que van juntos? ¿Será que no van juntos? Por lo menos es lo que sacan en chisme no like. Los paparazzis empezaron a tomar fotos y a sacar todas sus conclusiones. Por lo que yo veo, no pareciera que José Ron y ella estuvieran como muy amorosos o en él. Nada más yo siento que es coincidencia. No sé ustedes, pónganmelo en comentarios. ¿Qué dijo ella al respecto? ¿Cómo respondió ante los rumores? Pues bueno, subió una historia, aquí les voy a enseñar la foto. Se ve ella en una tabla y se ve a alguien, pues, un musculosillo, es un hombre obviamente. Y dices, ¿quién será? Muchos dicen que es José Ron, aunque no se ve bien, no se ve nada, solo se ven aquí las sombras, ustedes lo están viendo. Y solamente subió ella diciendo, no se crean, ya no inventen nada, please. Entonces, pues, quién sabe, hasta ahora José Ron no ha dicho nada, no ha dicho si sí es o no. Pero la verdad, si ellos dos hicieran pareja, me encantaría. Los dos están guapísimos, chulísimos y se me hacen buenas personas ambos. José Ron no ha estado envueltos como en tantas polémicas de infidelidades o así. Y, excepto con Livia Brito, pero Livia Brito es la reina de las polémicas, que como fueron compañeros de escena, pues, se dijo como que podía haber algo y que Livia Brito le estaba haciendo infiel a su exnovio con José Ron. Pero, pues, nunca se confirmó nada, así que quién sabe. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que sí estaban juntos? ¿Crees que es coincidencia? ¿Crees que lo están ocultando? ¿Crees que están mintiendo o no? Y si fueran pareja, ¿te gustaría? Creo que es una excelente oportunidad para ambos. Déjame tu like, déjame, pues, tus comentarios. Y nos vemos en otro video. Activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.